El secretario general de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, mantuvo este miércoles una reunión con autoridades del Congreso Judío Latinoamericano, CJL, en la que advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial. Durante el encuentro confirmó que será parte de los homenajes por los 25 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. El secretario general de la ONU junto al presidente del CJL, Adrián Bernstein Guterres, expresó su compromiso con la comunidad judía y la A. Necesidad urgente de combatir los discursos de odio. Ideas clásicas de antisemitismo, que son las raíces mismas de este tipo de odio, hoy vuelven en formas por ejemplo, de lo Algunos llaman el antiglobalismo. Muchos no ven la relación pero se trata de antisemitismo tradicional, de raíz, sostuvo. Guterres saluda al director ejecutivo del CJL, Claudio Epelman el secretario general de la ONU estuvo junto a Adrián Berjain, Alejandro Dosorets y Claudio Epelman, presidente, secretario y director ejecutivo del CJL respectivamente.